América siempre busca, siempre trata de generar, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Hemos perdido solamente un partido en un año. América va a seguir siendo fuerte de local. Un partido en un partido en un partido. Un partido en un partido en un partido. 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 Gracias por ver el video.